Grupo de Oro Presenta Manuel Guerrero Chávez, comandante del Cuerpo de Bomberos, dijo que para ellos son relevantes estas acciones, debido a que dentro de sus filas y familias existen mujeres que requieren esta ayuda, como es el caso de su mamá, quien vive una lucha contra el cáncer. Estamos contribuyendo a esta campaña de cáncer de mamá, con la intención de dar a conocer a las mujeres el problema que existe y que podemos evitarlo. En caso particular, estamos padeciendo ahorita la cuestión del cáncer dentro de casa. Mi madre tiene cáncer y dentro de la familia varios han padecido el cáncer de mamá. Asimismo, Roberto Morales, presidente de Fundación Roberto, aseguró que además de lo mencionado, la importancia está en difundir esta información, pues existen mujeres que hasta ahora desconocen el porqué del listón rosa. Con imágenes de José Hernández e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratin.